El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Si te habías olvidado, hoy te lo recuerdo una vez más. Él es bueno. Él es bueno. A pesar de lo que veas, de lo que no veas, de lo que pasa, de lo que estés pasando, de lo que no estés pasando, de lo que tú crees que es injusto, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Hemos estado ministrando ya por unos cuantos meses acerca de los caminos de Dios. Me di cuenta mientras estudiaba esto que hemos pasado, estoy hablando de nuestra iglesia en New Jersey, en la que he tenido la oportunidad de ministrar ya 28 mensajes acerca de esto. Hemos pasado por todo el libro de Génesis viendo a Dios moverse, viendo a Dios poner las cosas en su lugar y a veces en circunstancias que usted y yo jamás pensaríamos que Dios está metiendo su mano allí. Son tantas las cosas que se han visto, que se ven, y usted mira y piensa y analiza. Y le voy a decir, y esto es lo que Dios me ha dicho a mí, no puedes analizar los caminos de Dios con tu mente carnal. Porque nunca lo vas a entender. Siempre vas a chocar con ellos. Porque como dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Dice quién? Jehová. Dios dice que ni tu pensamiento, ni tu camino es igual al de él. Y el versículo 9, porque con más altos son los cielos que la tierra. Así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguna vez usted ha mirado en un diezos claro, que no hay ni una nube, y usted mira para arriba y no ve absolutamente nada? Tan alto como es eso, que usted no alcanza a ver. Así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Y su camino mucho más alto que el nuestro. Porque nosotros pensamos todos con esta mente. Dios tiene un propósito por encima de todo. La palabra dice que Él hace todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Y el problema grande está cuando no queremos someter nuestro pensamiento, nuestro camino a su voluntad. Entonces comenzamos a chocar y a ver cosas que yo no sé qué es esto, por qué estoy así. Usted nunca ha dicho, yo no me merezco esto. Nunca lo ha dicho. Si usted nunca lo ha dicho, gloria a Dios, pero ¿Usted sabe cuánto hemos pasado por esa situación? Yo no me merezco esto. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Estoy en esto, estoy en aquello. Y mientras estemos pensando con nuestra mente natural, nunca vamos a entender que el final de todo es lo que cuenta. Nadie gana un maratón comenzando metiéndose en un taxi, desmontándose al final, metiéndose en el grupo y ganando. Créame que lo han hecho. Hace poquito en Londres pasó eso. Uno estaba participando en un maratón, comenzó la carrera, unas cuantas millas se metió en un taxi, tenía hasta un apartamento rentado cerca de la meta. Y se fue allí a descansar y esperó hasta que viniera el grupo. Y cuando venía el grupo, se metió allí entre ellos y como estaba descansadito, le pasó y ganó el maratón. Pero sucede que en el camino hay gente que están allí chequeando todos los números. Y ahora con las cámaras usted no se puede violar ninguna. Hay cámaras por donde quiera. Y muchos de los que estaban allí chequeando los números y dicen, yo no recuerdo haber visto a esta persona en la milla 15, ni en la milla 10, ni en la venta mucho menos. Y comenzaron a averiguar las cosas y salió por ahí un video muy lindo donde se ve el hombre metiéndose en el taxi. El atleta no es premiado dice la misma palabra si no corre legítimamente. Y nosotros todos tenemos una idea de lo que queremos y de cómo queremos las cosas. pero Dios tiene sus pensamientos y tiene sus caminos para todas todas las cosas. Yo no me merezco esto yo no sé por qué estoy así por qué me pasa esto por qué me pasó así yo soy un siervo de Dios lo único que hago es servirle a Dios y me está pasando esto esto y aquello. Jehová hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Y su voluntad dice la misma palabra que te dijo esto es buena es agradable y es perfecta. Pero como que algunas de las circunstancias no son agradables cuando la analizamos con esta mente pero cuando estamos metidos en el pensamiento de Dios entonces veremos a Dios actuar y no estoy hablando aquí de resignación sino de reconocimiento de que todo esto está en las manos de Dios y que Dios hará las cosas y al final Él se va a llevar a la gloria. Amén. Sí. La gloria va a ser de Él. Y durante todas estas semanas hemos visto a Dios obrar en la vida de muchos de sus siervos escogió siervos Noé escogió a Abraham siguió con su con su descendencia y el Señor sigue haciendo todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad y Él tiene un propósito con todo con todo y una de ellas mi amados es enseñar nuestras generaciones no es solamente para que usted lo coja sino para que usted se lo pase a sus generaciones mi hermano Alex puso hoy en el chat de los intercesores un versículo yo lo cogí y lo copié porque me llegó el Salmo 78 verso 4 dice no le encubiremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová su potencia y las maravillas que Él hizo no podemos encubrirle a nuestras generaciones las cosas grandes que Dios ha hecho pero muchas veces con lo que decimos y con lo que hacemos como que no concuerda la cosa venimos y le decimos tal, 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 tal y después venimos y hacemos otra y destruimos todo entonces mis amados su ejemplo tiene que enseñarle a ellos lo que usted es no tomes con la botella en la mano pregúnteme si eso surge o surge algún efecto algún día ese muchachito que usted ahora le dice no hagas esto no hagas eso usted haga lo que yo le digo y no lo que yo hago un día se le va a parar como un gallito porque lo hacen y le va a decir pero tú haces lo mismo entonces ¿cómo tú vas a decirme a mí lo que yo no puedo hacer cuando tú lo haces? sucede pero en medio de todas las cosas mis amados hay en nosotros tiene que haber en nosotros un espíritu superior al que reina en el mundo Dios es bueno y ha hecho con la descendencia de un hombre al cual el amó al cual consideró su amigo al cual le declaró cosas que quizás usted diga wow pero cuando él le declaró a Abraham lo que quería hacer dijo no le voy yo a decir a Abraham lo que yo voy a hacer se lo voy a encubrir sabiendo yo que él va a gobernar bien su casa enseñando a sus hijos después de sí haciendo justicia y juicio la justicia y juicio la iba a hacer Abraham y a través de su ejemplo sus hijos seguirían miren a Isaac Isaac vivió una vida mis amados dice la palabra que Jehová era el temor de Isaac y aunque él quiso enseñar a sus hijos usted sabe que no salió muy bien la bola allí tuvo dos uno de ellos que hizo todo lo que pudo para ofender a sus padres no le gustaba a su papá que él se mezclara con mujeres de las cananeas y buscó dos y después buscó dos más y el otro aprendió a hacer todas las cosas de acuerdo a lo que él creía que era bueno engañando y haciendo de todo pero Dios está en control de todas las cosas él escogió a Jacob y dice la palabra Jacob y escogió y escogió a ese muchacho aunque quizás él no fuera quien debería de ser pero Dios lo escogió y puso las cosas en su lugar y usted sabe lo que pasó con Jacob como le compró la primogenitura a su hermano cuando lo vio con hambre fue allí le ofreció comida pero yo te la doy pero si tú me das tu primogenitura y después consiguió la bendición a base de truquitos con su mamá y entonces se armó el problema porque ahora el hermano quiere matarlo y sus papás le dijeron vete a casa de Labán allá mi hermano te vas allá y allá usted sabe Labán lo coge lo lava lo exprime le echó cloro le sigue todo pero yo quiero mi amado que usted vaya conmigo a Génesis 29 leeremos allí unos cuantos versos porque ese no es el mensaje pero allí tenemos que ver algo que vamos a ver un poquito más luego también Génesis 29 versos 1 al 6 siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacob hermanos míos de donde sois y ellos respondieron de Arán somos y él les dijo conocéis a Labán hijo de Nacor y ellos le dijeron si le conocemos y él les dijo esta bien y ellos dijeron bien y aquí Rebeca su hija viene con las ovejas Raquel perdón a mí la R se me enreda porque la hija mía se llama Rebeca no voy a detenerme mucho acá solamente quiero que vean algo cuando Dios está dirigiendo tu vida aún cuando tú ni siquiera estás pensando en Dios Dios pone las cosas exactamente donde tienen que ir Jacob partió después de haber tenido aquella visión con Dios y dice que se fue camino a donde a la tierra de los orientales llega a un pozo y resulta que las personas que están en el pozo conocen a la persona a la que le está buscando usted salió de su nación llegó al aeropuerto John F. Kennedy y allí sale y no conoce usted a nadie y sucede que hay una persona allí parada y la ve a usted media extraña ¿qué te pasa? no que llegué aquí entonces estoy buscando a mi primo ¿quién es tu primo? José Romano José Romano José Romano espérate un segundito espérate ese es José Romano va a la iglesia a la maestra de la esperanza sí, él es pastor allá pero yo lo conozco ¿qué diría usted? qué casualidad qué suerte ahora imagínese Jacob sale para la tierra de los orientales y cuando llega llega precisamente al lugar donde estaba la gente de Arán ¿ustedes conocen a Anacor? oh sí, sí, sí lo conocemos Emma mira la hija de él viene ahí ahí viene la hija ve usted a Dios poniendo las cosas donde van usted se va usted se va a la quinta y allí a la hora del lunch a las doce allí hay una de gente si usted se para en el medio de la acera lo empujan a la otra de la calle sin usted tener que dar un paso porque hay un montón de gente imagínese que usted llegue allí sin conocer a nadie y al primero que se encuentre conoce a quien usted busca qué suerte no, 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 no Jehová está en el asunto Jehová está guiando todas las cosas porque él tiene un propósito él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad y él le había prometido a Abraham que de tu descendencia yo voy a ser un pueblo una nación grande y este muchacho Jacobito era parte de los escogidos para hacer ese pueblo y usted sabe la historia de Jacob como Labán lo engañó él trabajó por una le dieron otra trabajó ese hombre amaba tanto esa mujer que trabajó 14 años por ella y usted sabe lo que dice la palabra que los días que los años le parecían como días hay el que esté enamorado no vea ni tiempo ni nada de eso pero de él salieron 12 y usted sabe la familia de Jacob usted conoce fueron 12 muchachos y había allí de todo de todo pero entre ellos había uno que fue el que Jehová escogió para cumplir la promesa que le hizo Abraham a veces usted no sabe porque usted está aquí usted no sabe porque usted está en los caminos de Dios usted quizás ni siquiera sabe que un antepasado suyo era cristiano pero sabe alguien en sus antepasados era un siervo de Dios a quien Dios le dio la promesa de que tu descendencia me va a servir y pasando las cosas y pasando los años y pasando toda la gente que usted conoció que no conoció que eran estos que eran aquellos que eran por allá aquí está y no porque usted era el mejor sino porque fuiste escogido por Dios para continuar esa promesa y Dios escoge a un muchacho entre doce para hacer lo que le dijo a Abraham que iba a hacer un montón de años atrás Génesis 37 verso 1 entonces ahora si vamos a comenzar hemos estado hablando acerca de los caminos de Dios como le he dicho ya 28 mensajes pero entre todas las cosas que hemos hablado Dios quiso que habláramos de esta hoy quizás un día Dios nos da la oportunidad y regresaremos a los otros para hacer el contexto completo pero esto es para hoy Génesis 37 1 al 4 habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán y esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y de Silpa las mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente me trajo un poquito de intriga el versículo 2 que dice esta es la historia de la familia de Jacob y el nombre que menciona es quien José normalmente cuando un padre está presentando a sus hijos presenta al primogénito comienza por el mayor entonces va pero Dios Dios quien es que está narrándole esto a Moisés escribiendo el libro de Génesis comienza a declarar esta es la historia de la familia de Jacob y al primero que menciona es a José y a mi me intrigó porque el número 11 es el que aparece como representante de la familia y no el primogénito y Dios me recordó el primogénito se hizo indigno de la primogenitura cuando se subió a la cama de su papá y ya no era digno de ser el primogénito entonces por descendencia le tocaría el segundo pero no a quien Dios se escogió para representar como el primogénito fue al 11 y eso yo no sé como usted lo ve pero si usted fuera el primero y le ponen al más pequeño a cargo suyo quizás a usted no le guste pero había algo especial en José José no era solamente uno de sus hijos sino era el que tenía en interés los negocios de su papá él se preocupaba por la reputación de su familia él estaba allí apacentando las ovejas con los demás hermanos pero él le decía a su papá la mala fama que tenían sus hermanos yo no sé si a usted le preocupa la mala fama que tengan sus hermanos pero al padre tiene que preocuparle porque la la acción y la reacción de los hijos se reflejan con su papá si sus hijos se portan bien y son del agrado de la gente como se siente usted cuando a usted le dicen wow esos hijos tuyos pero que bien se portan se siente usted mal o se siente agradado ahora si a sus hijos nunca lo invitan a ningún sitio preocúpese porque algo hay en el asunto o se lo invitan una sola vez y jamás lo vuelven a invitar algo hay ahí usted no cree que es así entonces a José le importaba la reputación de su familia mire amados yo tengo algo que por años me ha estado hirviendo dentro y es la reputación o el olor que nosotros dejamos de los lugares de donde nos vamos eso a mi me preocupa como siervo de Dios yo no quiero dejarle detrás una mala reputación porque no es a usted que lo ven a quien ven es a su familia usted le da una noticia de cualquier persona que hizo cualquier cosa por ahí una vagabundería y enseguida si es ministro lo primerito que sale no fue que fulano de tal iglesia no no el pastor de tal iglesia usted no lo ha leído que es lo primero que saltan el pastor no es que fulano de tal hizo tal cosa no del pastor y a mi me preocupa y a mi me preocupa mis amados me preocupa como cristiano como hijo de Dios como ministro que se dice de usted en los lugares donde usted trabaja que se dice de usted en los lugares donde usted se desenvuelve que se dice ha escuchado usted la siguiente frase y eso que es cristiano la ha escuchado a usted no le preocupa eso debe preocuparle porque están hablando mal de su familia no sonó de mi iglesia perdón de mi amado la iglesia de Jesucristo es una y quiero usted reconocerlo todos somos todos hermanos de un mismo padre y cuando uno deja un mal olor todos nosotros dejamos el mismo olor y a José le preocupaba la reputación de sus hermanos el versículo dice él le contaba a su papá la mala reputación que tenían sus hermanos eran conocidos por todas partes usted no ha oído hablar de que los pastores son todos no ladrones usted no ha oído eso ahora usted le 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 cabe eso en la cabeza que aquí se diga eso pero por ahí lo dicen a cada rato ¿por qué? porque sucede muchísimo entonces estamos dejando detrás un muy mal ejemplo que deja que los otros hablen mal de nuestra familia por eso me preocupa un compañero de trabajos que supuestamente era cristiano estábamos moviendo unas maquinarias llegábamos a las seis de la mañana él también llegaba a las seis pero no se aparecía hasta las ocho y se echaba dos horas por ahí durmiendo porque sabía que el supervisor llegaba a las ocho por las ocho y él estaba ahí en punto se aparecía comenzábamos a trabajar y el hombre sentado pero notábamos que de vez en cuando él se paraba y comenzaba a hacer algo y enseguida aparecía el supervisor digo pero como este hombre sabe que este hombre va a llegar se ponía en un lugar estratégico porque él era amigo de muchos años del supervisor y sabía como se movía y se ponía en un lugar estratégico donde él viera los lugares donde el supervisor venía y lo veía estaba allí en el grupo y eso que es religioso amado esas son las cosas que se ven y él le contaba a su padre la mala reputación no era buena no era mala la reputación que tenían sus hermanos y Jacob lo amaba al hombre porque él hacía sus cosas bien le hizo una túnica especial para distinguirlo entre el grupo y lo tenía él haciendo las funciones del primogénito él era el que administraba las cosas él era el que cuidaba él era el que atendía y un día él tuvo unos sueños dos sueños usted los conoce unos manojos todos se le inclinaban y después vio el cielo y las estrellas que se le inclinaban y allí comenzaron más problemas todavía porque si ellos no querían saber de él antes ahora mucho menos y dice la palabra que lo aborrecían y un día su papá los mandó a ellos a pastorear las ovejas a un sitio llamado Siquem versículos 14 de ese mismo capítulo capítulo 37 y entonces Israel le dijo a su hijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem Siquem era el lugar donde ellos tenían que estar cuidando las ovejas y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó aquel hombre diciendo que buscas y José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres donde están apacentando y aquel hombre respondió ya se han ido de aquí yo les oí decir vamos a Dotán entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán yo no sé si usted es curioso como yo pero su biblia tiene mapas usted sabía que su biblia tiene mapas detrás y que en esos mapas hay una escala de distancia entonces yo de curioso me fui a buscar a los mapas la distancia entre Siquem y Dotán más de 50 kilómetros más de 50 kilómetros se habían ellos ido de donde tenían que estar ellos fueron enviados a Siquem y dijeron no mejor me voy a Dotán no estaban donde tenían que estar no estaban donde los envió su papá y muchas veces nosotros nos vamos de donde Dios nos envió porque nos parece que en aquel lugar estoy mejor mi hija mayor que tiene 32 años ahora cuando tenía 6 años mi mamá le regaló una bicicleta y usted sabe como son los muchachos con ese juguete cuando se la acaban de dar no se apean de ahí a ella no le importaba donde como ni como ella lo que quería era montar su bicicleta entonces un día yo estoy cambiando el aceite al carro y ella llega y me dice papi voy a montar aquí y digo bueno vivíamos en una cuadra que era bien larga comprendía dos cuadras en una vamos a decir esa era una cuadra y esta es otra y nosotros vivimos acá y en el centro de la intercesión había un buzón de correo yo le dije a ella bien te puedes ir hasta el buzón y de ahí regresas y yo me meto debajo del carro y ella va y viene y cuando llega a la casa da la vuelta hay y se va y yo allí al ratito vuelvo hay y pero de repente yo no oí hi dad y oye como que ha tardado mucho en regresar la muchacha y salgo ella debería de llegar hasta acá cuando yo salí ya estaba por la otra esquina porque su primita que vivía al lado nuestro salió también en su bicicleta y le dijo vámonos hasta la esquina cuando yo la veo por allá la llamo tuve que gritarle con todo lo que tenía para que me escuchara por fin regresa y le pregunté donde yo le dije a usted que usted iba a ir to the mailbox al buzón y que usted hacía por la esquina no que mi primita me dijo yo me fui con ella oh tu primita te dijo digo entonces explícame algo la ropa que tienes puesta quien te la compró tú oh yo creía que era tu prima los zapatos que tienes puestos quien te los compró tú oh yo creía que fue tu prima la casa donde vives quien la paga tú oh yo creía que era tu prima lo que tú comes todos los días quien te lo proporciona tú oh yo creía que era tu prima y todo 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 viene de mi porque tú no me escuchas a mi escuchas a otro y muchas veces mis amados somos muy dados a estar escuchando la opinión de todo el mundo y no lo que ha dicho Dios le dije ahora guarde su bicicleta y vas a acostar eran las 5 de la tarde una tarde de julio ustedes saben julio está claro hasta las 9 de la noche esa muchachita lloró como usted no se imagina usted sabe como se ponen que no puede ni respirar después que se cansó de llorar entonces yo la llamé me la senté en la pierna y le dije usted sabe por qué yo la mandé a usted para acá porque usted me desobedeció primero y segundo estabas en un lugar donde tú te pusiste tú mismo en riesgo ¿por qué papi? digo porque hasta el mailbox hasta el buzón si algo te sucede te caes tú gritas yo puedo escucharte pero allá no te voy a escuchar entonces no puedo protegerse si tú no estás donde yo te mandé amados estemos bajo la protección de Dios donde Él te mandó no decide irse a otro lado porque te estás saliendo de un manto donde Dios te puso para protegerte usted cree que Dios nos tiene como nos tiene para hacernos daño somos hijos y como hijos Él quiere protegernos pero a veces lo más duro es poder proteger a un muchacho que no quiere dejarse proteger eso es muy fuerte pero allá fue el muchacho adoptado porque su papá le dijo que mira como están tus hermanos y como están las ovejas y tráeme razón y cuando lo vieron venir ya usted sabe la historia aquí viene el soñador vamos a matarlo pero uno de ellos salió en defensa de José y le dijo no, 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 no lo matemos es nuestro hermano usted sabe quién fue usted sabe quién fue Rubén que era el primogénito si alguien tenía algo que cobrarse con José era este muchacho porque José estaba tomando su lugar en su casa sin embargo él fue el que salió cuando tus caminos son agradables aún a tus enemigos Dios pone en paz contigo y lo tiraron a una cisterna y de allí vinieron los mercaderes y lo vendieron en vez de matarlo vamos a hacer un par de pesos acá y que se lo lleven y lo vendieron por 20 monedas de plata el precio era 30 pero a él lo vendieron por 20 porque los mercaderes tienen que ganar algo y allí va José vendido como esclavo y llega ¿dónde llegó? precisamente al lugar donde tenía que llegar llegó a Egipto el lugar que Dios había escogido para refugiar a su pueblo como le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15 ten por cierto él le dijo a Abraham que tu descendencia va a ser esclava en una nación pero a esa nación yo voy a castigar y la voy a sacar con gran poder y gloria usted sabe el resto mis amados ahorita hablamos de como Jacob yéndose para la tierra de los orientales llegó precisamente al lugar donde tenía que llegar José fue vendido como esclavo yo le voy a preguntar algo y usted piense nomás ¿usted cree que lo que estaban vendiendo los esclavos le importaba si se lo vendían a este o al otro? el que mejor pague si en el camino alguien le dijo a este muchacho ¿cuánto? lo hubieran vendido pero Dios tenía un propósito y Dios estaba con José y aunque no parece Dios estaba con José aunque a veces estamos en una situación que no entendemos mi amado aunque tú no lo puedas ver él está obrando aunque no lo veas él está obrando aunque no lo sientas él está allí poniendo todas las cosas en su lugar y José fue llevado precisamente al lugar donde tenía que llegar a Egipto es vendido y es comprado precisamente por el capitán de la guardia de Faraón usted ve la mano de Dios poniendo las fichas en su lugar no hay mejor jugador de ajedrez que Dios tú puedes ponerte a mover todas las fichas que tú quieres y al final le llega ja que mate él no va a perder el partido él sabe donde jugar él sabe donde poner sus cosas él sabe donde llevarte y allí llega José y es vendido a este hombre verso 36 del capítulo 37 dice y los marianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia no fue a cualquiera no se lo vendieron al jefe de servicio secreto de Faraón capitán tradúzcalo como el que está cargo de la guardia y allí llega José de nuevo exactamente donde tenía que ir quien arregló todas esas cosas José José las arregló porque él si podía hacer las suyas José no puede hacer absolutamente nada ahora ya no era el hijo de Jacob ahora era un esclavo que estaba de venta pero fue comprado en el lugar preciso por la persona precisa para cumplir el preciso designio de Jehová y aquí está el hombre y el versículo capítulo 39 en el capítulo 38 habla del suceso de Judá y Tamar y todo lo demás pero la historia de José continúa en el capítulo 39 se ha llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio escuche todas esas descripciones de este hombre tienen una razón de ser oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová que cosa estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vino y dio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía todo lo que José tocaba prosperaba porque Jehová porque Jehová estaba con él pero el versículo anterior dice José fue varón próspero próspero el hombre ve sacado de su casa vendido como una herramienta más comprado por otro puesto a trabajar en la casa y dice la palabra que él era varón próspero a ver a ver si usted entiende esa para que me la explique a mí porque yo no conozco ningún esclavo con derechos un esclavo sirve y se acabó pero en medio de ese servicio su servicio era tal su servicio era tal que se veía que Jehová estaba con él amados muchas veces nos es muy fácil servir a quien nos cae bien usted trabaja allí y tiene un supervisor que es muy bueno y ese supervisor a usted lo atiende muy lindo y atiende todas sus cosas y le da su día libre cuando usted quiere y a eso usted le sirve bien pero cuando llega uno que le dice vamos 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 a trabajar usted vino aquí para trabajar no para estar ahí sentado párese haga su trabajo ay como le gusta a usted servirle a ese a ese si le sirve a usted con el mismo gusto verdad que si o tan pronto el hombre da la vuelta le hace pero este hombre estaba trabajando como esclavo siendo el hijo preferido de su papá ahora vendido como esclavo y ese es su trabajo mi amado como tenía que hacerlo la palabra del apóstol se hacen vivas no trabajes para el ojo haz tu trabajo para Dios haz tu trabajo para Dios lo que tú hagas hazlo bien hazlo bien una vez una hermanita vino a quejarse porque en el trabajo le dijeron que ella no podía estar predicando y ella vino pastor mire que no me dejan predicar en el trabajo el jefe me dijo esto me dijo aquello entonces al pastor que le estaba escuchando se le ocurrió preguntarle cuando tú predicas no mientras yo estoy allí en la mesa yo estoy predicando dije mi hermana a ti te pagan para trabajar no para predicar tú quieres predicar usa tu 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 coffee break el lunch tu tiempo libre predica pero mientras tú tengas que trabajar trabaja entonces decimos que es que nos tienen así porque somos cristianos no mi amado el jefe suyo no le paga a usted para predicar le paga para trabajar use su tiempo para predicar y cuando usted predique enseñe lo que usted hace porque si cuando usted va a hablar lo que usted enseña no es lo que usted predica entonces la gente no quiere escuchar pero este muchacho estaba allí trabajando como esclavo en casa de alguien que él no conoce en una tierra extraña pero hacía tan buen trabajo que se veía que Jehová estaba con él que diferente que diferente a lo que nosotros vemos todos los días usted sabe quienes se consideran los choferes más malos del mundo los taxistas de Nueva York con todo respeto no, no, no yo no quiero poner a ninguno lo que quiero decir es esto es porque la forma como guían dejan ver que no guían bien usted ve en la calle y le cortan y usted sigue y usted mira la placa de taxista tiene que ser taxista sin embargo esos son los que deberían guiar mejor que todos ¿sabe por qué? porque su trabajo depende de ese carro y si tiene un accidente ya no puede manejar yo trabajo en el correo y allí hay muchos camiones usted lo ve por donde quiera y no manejan decentemente manejan como locos porque tienen placa del gobierno y ya eso le da cierta pero mi amado cuando tienen un accidente enseguida lo primero que hacen es suspenderlos le suspenden la licencia enseguida y ahora se quedan haciendo cosas que no saben los mandan hasta a poner cartas en las cajas que no tienen idea de lo que están haciendo y están allí disgustados pero si hubieras manejado como tienes que manejar y no andas como loco en la calle entonces no estuvieras haciendo esto muchas veces mis amados por ser descuidados en nuestro trabajo en lo que tenemos que hacer entonces pagamos consecuencias después que no nos gustan pero este muchacho aún en la situación que estaba que le confieso mi amado yo no sé como usted o yo hubiésemos reaccionado si estuviéramos en la misma pero él hacía su trabajo y lo hacía bien y lo hacía tan bien que el jefe dijo no, 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 no voy a poner en mando de este todo lo que tengo porque todo lo que ese muchacho toca prospera y dice que halló gracia en los ojos y le servía y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía continuó la palabra diciendo que ese hombre no se preocupaba de absolutamente nada más de la comida que le ponían al frente cuando llegaba más nada y ahí está José haciendo su oficio usted sabe que nosotros tenemos una algo que viene del Señor que solamente lo tienen los hombres y las mujeres también cuando ha habido los hombres está hablando de los humanos y es que usted se adapta a absolutamente todo en los lugares más fríos que hay en este planeta allí hay gente en los lugares más calientes que hay en la tierra allí hay gente en los lugares bonitos allí hay gente y los que no son tan bonitos también en todas partes hay gente pero usted no puede ir al polo norte coger un oso polar y llevarlo al polo sur no sobrevive no puede coger un pingüino del polo sur y llevarlo al polo norte no sobrevive pero usted se acostumbra a absolutamente todo usted puede ser el país más caliente del mundo si se le ofrece un trabajo en Alaska y allí usted allí usted se acostumbra si abrigo y lo que sea y eche unas cuantas libras para que la grasita no le moleste pero se acostumbra y los verdes dice el hermano y José llegó estoy seguro un momento en que ya él se había acostumbrado a estar en la casa de Potifar usted se acuerda cuando terminó esta nación cuáles eran sus sueños cuáles eran sus sueños usted pensaba llegar aquí hacer esto hacer aquello hacer lo otro hacer aquello y ya tenía todo programado y cuántos de esos se le cumplieron yo vine acá a quedarme cinco años mi plan era ir a la universidad yo me gradué en una escuela técnica muy prestigiosa en mi nación vine acá a completar mis estudios cinco años dije yo mismo este es mi programa y en cinco años me regreso hace 42 años de eso y todavía estoy aquí porque una cosa era mi plan y otra la que Dios tenía conmigo de repente me di cuenta que yo no podía estudiar porque no tenía recursos y como yo no estudié aquí la escuela secundaria entonces no tenía un récord dice bueno lo que yo voy a hacer es me enlisto en la milicia y allí me gano el dinero pero así hice tres años después fui a la universidad y fui a la universidad y no vi absolutamente nada nuevo era todo materia conocida pero en medio de todo eso conocí a mi esposa y 32 años después estamos aquí y mis planes cambiaron a lo que Dios tenía en su memoria porque yo nunca pensé estar en este lugar sin embargo Dios puso todas las cosas para que yo estuviera aquí hoy y en medio de todo he visto la mano de Jehová guiándome llevándome llevándome de aquí llevándome para allá y haciendo conmigo lo que él decidió hacer aun cuando muchas veces yo he querido salir corriendo cuando yo llegué acá yo comencé a trabajar y me ganaba 168 dólares a la semana y yo dije el día que me gane 200 ya llegué dígame usted que usted hace con 200 dólares a la semana hoy día usted va al supermercado coge dos bolsitas y ella tiene 150 dólares pero uno se acostumbra a las cosas mis amados el ser humano tiene una habilidad dada por Dios para acostumbrarse a todo usted se acostumbra hasta sufrir y hay ciertas cosas que una persona dice no, pero como usted se acostumbra a eso trátelo tres o cuatro días después ya usted está igualito mire hermano yo vivía al lado de un tren en Manhattan y el tren por encima el tren 1 la primera noche cuando ese tren pasaba en la madrugada no dormimos nada al otro día lo mismo al tercer día ya estábamos mirando cuando venía el tren porque ya hace falta el ruido para poder dormir parece tonto pero es así uno se acostumbra a todo y aquí está José sirviendo a este hombre y en una buena posición José está a cargo de todo y le aseguro que ya José se estaba acostumbrando a estar allí pero Dios que tiene sus planes y Dios que sabe por qué camino te va a meter decidió moverle la matita y tumbarle los manguitos a José versículo 7 y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuando tú eres su mujer como pues haría yo este tan gran mal y pecaría contra mi Dios de quizás él estaba acostumbrándose a estar allá pero ese no era el propósito final de Dios con José entonces Dios comienza a hacer cosas para comenzar a mover las cosas en la dirección que él quiere pero pastor de esa forma de esa forma perdone mi pastor lo que voy a decir ahora y lo digo con todo respeto al mundo y esto no estoy diciendo que es así pero me llegó a la mente mi pastor se enfermó la semana pasada y si usted estuvo aquí el sábado por la mañana usted sabe el clamor que se armó aquí a favor de este hombre que quita que Dios no haya provocado eso para hacer que nosotros despertemos y comencemos a cubrir a este hombre nos acostumbramos a las cosas mis amados usted sabe que usted se acostumbra tanto a las cosas que ya ni se da cuenta que están ahí la primera vez que lo ponen pero cuatro o cinco días después ya usted ni se da cuenta que está ahí y Dios se está moviendo las cosas para que usted no se olvide de cubrir este hombre levante intercesión a favor de su pastor no se olvide que a él le ha caído encima el peso de todo esto y José ya tranquilo allí a cargo de todo comenzaron las cosas a moverse en su contra y ahora esta mujer le cae encima si usted sale el versículo 6 vuelva al versículo 6 por favor allí hay una descripción de Josécito oiga lo que dice y era José de hermoso semblante y bella presencia el muchachito era un galán de novelas y la mujer le puso los ojos encima y comenzó a acosarlo usted conoce la historia un día la mujer arregló para que no hubiera nadie en la casa más que ella y José y quiso forzarlo el muchacho salió corriendo y le dejó los bastidos y se fue y entonces ella hizo algo que usted me va a perdonar pero tenemos que tener cuidado cuando usted habla acerca de otras personas y como usted presenta su caso para hacerse levantar un poquito el nivel de las cosas verso 14 después que José se fue y le quedó la ropa ella llamó a los de la casa y les habló diciendo mira nos ha traído un que un hebreo ya escaló las cosas a un nivel racial para darle afirmación a su acusación nos ha traído un hebreo porque los hebreos y los egipcios no se llevan o no se llevaban ahora menos ahora no se llevan tampoco pero en aquellos tiempos amados un hebreo y un egipcio y entonces por eso ya levantó la voz enseguida le dijo a todo el mundo un hebreo que nos trajo mira lo que me hizo para que hiciese burla en nosotros vino a mi para dormir conmigo y yo di grandes voces verso 17 cuando llegó su esposo entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que no de nuevo haciendo las cosas a un nivel así para incrementar la validez el siervo hebreo que nos trajiste vino a mi para deshonrarme muchas veces nosotros o leemos o vemos en las noticias como se busca una razón para levantar la acusación y hoy día cuando sucede algo lo primero que le ponen es un inmigrante ilegal usted lo ha visto un afroamericano entonces las cosas se elevan a cierto nivel para darle más temple a la acusación en los años 90 aquí había una muchacha muy joven 23 24 años divorciada con dos niños se enamoró entonces cuando el el muchacho se enteró de que ella tenía dos hijos le dijo yo yo no voy a lidiar con eso y ella decidió tomar cartas en el asunto y le dijo a él no te preocupes yo voy a solucionar el problema metió a sus dos niños en el carro los amarró en sus asientos fue a un río metió el carro ahí y ahogó a sus dos niños entonces llamó a la policía y dijo que un hombre afroamericano le había secuestrado le había quitado el carro y que en el carro estaban sus niños y una descripción de una persona además los cogieron a un muchacho y lo metieron a la cárcel acusado de haber sido el autor de estas cosas cuando la noticia comenzó a propagarse el hombre con el que ella estaba en su relación escuchó y fue a la policía y le dijo bueno ella y yo estábamos en una relación pero yo le dije a ella que yo no podía estar en esto con dos muchachos entonces ella me dijo a mí que ella iba a arreglar el asunto yo creí que ella le iba a dar los niños a su papá pero ahora que me entero de esto yo creo que ustedes deben de averiguar o de investigar este lado lo que yo le estoy contando no es una historia eso es real usted quiere verlo váyase a google y ponga el nombre Susan Smith y ahí está la historia le cuento esto porque lo primero que ella hizo fue acusar a un afroamericano porque en ese lugar un poquito racista y enseguida se armó el lío y andaban atrás cuando fue ella la autora de todas las cosas así muchas veces mis amados nosotros levantamos las cosas a cierto nivel para ponerle firmeza a nuestra acusación cuidado cuidado es que ese pastor me habla muy mal pero no le decimos que cuando el pastor vino a corregirme yo le salté con una de atrás para adelante y cuando él me corrigió fuerte entonces ahora me quejo porque no me gustó como me corrigieron y esta mujer para salirse con la suya va y enseguida dice no es un hebreo que nos trajo mira como me hizo quiso deshonrarme usted sabe amados la ley egipcia en aquellos tiempos para cualquiera que cometiera una ofensa contra un oficial de faraón le tocaba una sola sentencia le volaban la cabeza punto sin embargo verso 20 dice que su amo tomó a José y lo puso en la cárcel donde que donde estaban quienes los presos del rey primero José no era empleado del rey sino de un oficial de su guardia pero allí fue a llevarlo él mismo lo metió en la cárcel de los presos del rey me indica todo eso que este hombre tenía sospecha de que lo que su mujer le estaba diciendo era verdad probablemente ya ya había hecho eso unas cuantas veces porque mire donde lo puso por la ley egipcia de aquellos tiempos a José le tocaba volar la cabeza mi amado está acusado de querer violar a la mujer del director de la guardia de faraón no era uno cualquiera no es un guardia viejo por ahí no 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 es el jefe del servicio secreto sin embargo él lo puso en la cárcel de los presos de faraón de los presos del rey ve usted la mano de Dios moviéndose en estas cosas y estando allí el muchacho lo pusieron a hacer una tareita por aquí otra por allá y el hombre se distinguió y de repente el jefe de la guardia lo pone a cargo de todos los presos usted ve lo que es dejar un buen olor usted ve lo que es hacer las cosas como usted tiene que hacerlas ay que ese hombre a mi no me trata bien por eso yo no hago no 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 su trabajo recuerde no es para ese hombre es para Dios porque quien te abrió la puerta en ese lugar es Dios quien te dio la gracia para que tu pudieras trabajar ahí es Dios quien te da la fuerza cada mañana para levantarte ir allí a buscar el pan para tu casa es Dios tú no trabajas para él tú trabajas para Dios y este muchacho estaba allí haciendo su trabajo mire preso acusado falsamente metido en una cárcel después de haber estado como esclavo y sigue haciendo su trabajo ejemplarmente y yo me pregunto cuantos de nosotros actuaríamos igual y haciendo su trabajo les mandan dos presos especiales mandan el copero y el panadero de faraón el que le da el alimento y el que le da la bebida los dos dice que hicieron algo en contra de faraón y los metieron a la cárcel y José allí lo estaba atendiendo y un día él se da cuenta que sus rostros están diferentes ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? entonces ellos le contaron que tuvieron un sueño y José le interpreta los sueños a los dos y a uno le dice en tres días a ti te van a restablecer a tu puesto como copero y al otro le dice en tres días a ti te van a volar la cabeza y le dice al copero acuérdate pues de mí cuando tengas este bien cuando te pongan otra vez en tu puesto y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa verso 23 y él le cuenta que fue hurtado que no merece estar allí que no ha hecho nada para merecer estar allí y de repente el cumpleaños de Faraón viene a la fiesta restituyen otra vez al copero al panadero le vuelan la cabeza y sucede lo que casi siempre sucede cuando usted ayuda a alguien y sale del asunto el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó ay cuantas veces han venido a usted ay mi hermanito mi hermanita yo tengo este problema estoy así 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 por favor yo hago lo que sea ayúdame usted sabe porque hoy no le prestan a nadie un centavo sin 80 mil firmas y gente que los respalden y todas las cosas porque nos olvidamos pero rapidito del asunto tan pronto el copero fue restablecido que se va a acordar de un hebreito allí en la cárcel ya yo estoy bien se olvidó de José tal cual pasa con muchos de nosotros nos olvidamos de quien nos hizo bien porque ya estamos en cierta situación tranquila ya capítulo 41 y aconteció que pasados cuantos dos años mire hace dos años que José le había dicho acuérdate de mi cuando recibas este bien y ya pasaron dos años y el hombre no se acordó de José ni una sola vez tuvo faraón un sueño y le parecía que estaba en el río y ya te sabe el resto de los sueños salta el verso 8 y sucedió por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos los sabios y les contó faraón su sueño mas no había quien los pudiese interpretar a faraón tal parece que el mundo se ha olvidado de ti que nadie se acuerda que tú existes aquellos que estaban detrás de ti como los perritos detrás de los amos allí buscando tu ayuda el día que tú lo ayudaste ya salieron de su problema se olvidaron pero tú sabes quien no se olvida Jehová Dios de los ejércitos ese no se olvida se olvidó el copero pero Dios no entonces Dios vino y le dio un sueño al jefe del copero para provocar todas las cosas vinieron todos los sabios vinieron todos los magos ninguno pudo decirle a faraón pero usted se cree que ninguno de ellos fue y le dijo yo creo que esto alguno segurito dio una opinión pero cuando usted está buscando algo usted sabe en su espíritu que lo que le están diciendo eso no es y nadie pudo convencer a faraón de que la interpretación que quizás le pudieron dar era la acertada verso 9 entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo me acuerdo hoy de mis faltas y allí vino a razón del sueño a su amo a faraón es recordar que alguien le interpretó a él un sueño y que le pidió que se acordara de él frente a faraón y él se había olvidado hoy me acuerdo de mis faltas verso 12 estaba allí con nosotros un joven breo siervo del capitán de la guardia se los contamos y nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño verso 14 entonces faraón que pasó envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón si el copero se hubiese acordado de la petición de José cuál hubiese sido el final de José alguna vez te has pensado en eso si el copero se hubiese acordado y le hubiera ido a faraón faraón este muchachito allí me interpretó un sueño por favor él dice que no ha hecho nada sácalo de la cárcel y faraón decide sacarlo de la cárcel cuál hubiera sido su destino primero lo hubiera sacado de la cárcel pero no hubiera dejado de ser un esclavo hubiera sido vendido como esclavo otra vez y ya no iba para casa de Potifar porque ahora hay un problema con su mujer hubiera sido vendido por otro sitio y José hubiese vivido toda su vida como un esclavo pero cuando Dios comenzó a mover las cosas cuando Dios llegó el día así como dice la palabra llegado el cumplimiento del tiempo entonces Dios hizo con José lo que tenía que hacer ahora no es el copero que está intercediendo ahora es el mismo faraón que lo manda a buscar amado si tú te vas por tu cuenta de donde tiene que estar no dejarás de ser un esclavo perdonen que no suene bonito pero es la realidad usted no va a dejar de ser un esclavo si usted se va donde tiene que estar porque usted quiere seguirá siendo lo que era antes aunque te vistas como te vistas seguirá siendo el mismo pero cuando Dios es quien te saca donde tiene que estar cuando Dios es quien te establece Dios te pone como un rey tú sabes lo que ha hecho Dios contigo te ha hecho a ti rey y sacerdote para él y José ya no era el esclavo ya no era el preso ahora estaba allí frente a frente a Faraón yo no sé si usted considera lo que está al frente a Faraón en aquellos días Faraón se consideraba un dios en Egipto no era cualquiera que iba allí y mucho menos aconsejar a Faraón y un hebreo acuérdense lo que dijo la mujer este hebreo eran despreciados pero ahora llegó este muchacho y Faraón le cuenta los sueños diciéndole me han dicho que en ti habita el Espíritu de Dios le cuenta el sueño y José le interpreta los sueños y le da un consejo verso 34 haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre este muchacho aconsejó a Faraón y le dijo mira yo sé lo que hay que hacer le dijo así José le dijo así yo sé lo que hay que hacer no 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 le dijo busque Faraón gente que sepan gobernar y administrar estas cosas y póngala que administren esto para cuando lleguen los años de hambre haya provisión él no fue allí echarse al arde de que él sabía cuando le dijeron tú sabes interpretar sueños no no Dios es que en dar interpretación nunca se echó a él la razón de que podía ni que sabía nada todo siempre lo refirió a Dios búsquese Faraón gente que estén capacitadas para hacer esto y esto y cuál fue la respuesta de Faraón quién mejor que tú verso 37 el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos sigue y dijo Faraón a sus siervos acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios Faraón se dio cuenta que en este hombre estaba el Espíritu de Dios mi amado donde quiera que tú llegues donde quiera que Dios te mande allí habrá testimonio de que en ti habita el Espíritu de Dios porque no estarás haciendo lo que tú quieres ni lo que te conviene ni lo que te gusta sino lo que Dios te mandó allí a hacer todavía hay mucho más pero yo creo que por hoy ustedes han llegado y he dado suficientes fuetazos yo bendigo a Jehová porque en su misericordia mis amados nos está llevando a tener una conciencia de que Él es quien nos está guiando que Él es quien nos está llevando que aún en aquellos momentos nos estamos pasando por situaciones que no entendemos ni nos caben en la cabeza podemos ver que Dios está a cargo de todas las cosas hay algo que dice la palabra porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es que necesario es necesario que si usted le busca usted crea que le hay y que Él es que galardonador de los que le buscan tu camino tiene un final y el final está en las manos de Jehová Él te llevará allí con gozo con gloria porque Él se va a glorificar recuerda no es tu camino es el suyo no es tu pensar es su pensar y Él va a cumplir su voluntad en nosotros hasta el día de Jesucristo Padre te bendigo te exalto mi Dios por tus grandes misericordias gracias porque en medio de toda situación Dios hoy podemos mirarte a ti Señor eterno guiando nuestro caminar es cierto que muchas veces no hemos entendido que muchas veces han salido en nosotros palabras oh Dios que no ni siquiera nosotros mismos nos conocemos al decirlas pero tú eres Dios y hoy Señor eterno hoy hoy estamos aquí confiando y glorificando y confesando de que mi camino está en tus manos y que tú harás conmigo las cosas que tú quieres hacer para lograr tu propósito en mi vida sea ahora con tus hijos Dios guárdanos guíanos llévanos a tus propósitos de modo que al llegar allá oh Dios podamos mirar atrás y ver cómo tu mano nos guió por todo el transitario a ti sea la gloria a ti sea la honra por siempre en el nombre de Jesús amén gloria a Dios gracias a Dios por la palabra nuestros corazones están ligados a la palabra de Dios una historia conocida pero Dios nos trae mensajes remas para que sean aplicados a nosotros hoy amén gloria a Dios por eso es bueno venir a la iglesia y estar en la presencia para recibir palabra de Dios cuando llegue el momento Dios va a recordar esa palabra y nos va a ayudar vamos a cantar la última canción para irnos bendecidos levanta tus manos Padre bendito Dios eterno gracias porque nos diste vida y salud ánimo pronto convicción y tu espíritu nos condujo a tu casa para adorarte has recibido nuestra adoración nos has hablado a través de la palabra ahora llévanos bien a nuestros hogares en paz sin accidentes danos descanso esta noche mañana nuevo día Señor que nuestra confianza sea absoluta en ti sabiendo que nuestras vidas no son como el tamo que arrebata el viento no andamos como un barco zozobrante en alta mar que no tiene un capitán tú diriges nuestra vida Dios por senda de justicia y por un camino seguro hasta el final hasta que tú puedas cristalizar tu plan con cada uno de nosotros gracias por hablarnos en el nombre de Jesús dale aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos por ver nos despedimos por ver Gracias por ver el video.